En esta edición, el fin de semana será recordado como uno de los más violentos. Anuncian campaña que motiva a los saldadoreños para asistir a las urnas. Las interminables colas se han vuelto el caos de cada día. Pulió su técnica y ahora muchos admiran sus creaciones. ¡Suscríbete al canal!